Y eran problemáticos, violentos o no? Entre ellos se sentía discusiones, peleas, pero nunca uno podía identificar quién, cómo, por qué. O sea, a usted nunca le dijeron nada. ¿Y hombres grandes ya? Y habitualmente se juntaban acá. ¿Ves que está esa cinta que pone la policía? De ahí un poquito más allá adentro está lo que ha quedado del... Ese era su lugar. Era una guarida. Y ahí vivían prácticamente. Vivían, dormían. Yo no sé cómo hacían para vivir de noche cuando los vía, por ejemplo. No. 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 la mañana cuando vino la policía dicen que se había incendiado todo toda esa parte estaba incendiado o no no porque no sé yo tengo entendido que no dice que estaba con goma riendo ahí usted no vio nada o sí y habitualmente había mucho movimiento había discusiones de peces y de pelearse ya gritaba contaba tomate acá se le escucha así hace cuánto se juntaban habitualmente los otros hombres no saben dónde está dónde están y y y y y y y y y Gracias por ver el video.